Sí, Javier. Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. España es un país con una geografía particular, casi única. Algunos dicen que es un pequeño continente en sí mismo. Clima atlántico, continental y mediterráneo se fusionan en lo que se conoce como la piel de toro. El norte tradicionalmente es más lluvioso, el sur más seco, pero es cierto que desde hace unos 10 años aproximadamente el norte es menos lluvioso de lo habitual. Esta reducción del agua disponible para consumo y regadío es la causa de batallas políticas entre los 17 reinos de Taifas, es decir, las comunidades autónomas, enfocadas en la distribución y accesibilidad del agua. Por otro lado, Podemos y el gobierno en sí mismo se han volcado recientemente en la destrucción de numerosos pantanos por ser construcciones franquistas. Si a esto le sumamos la aplicación de políticas medioambientales como una obsesión por los promotores de la Agenda 2030, entre otros, ya pueden ustedes imaginar por dónde van los tiros. Menos accesibilidad a un recurso que pertenece a todos, más privatización, más escasez, más negocio. Si dudan de esto último, solo recuerden que el agua ya cotiza en bolsa. Otro viene incluido en el mercado y presto a ser liberalizado para beneficio de unos pocos y desgracia de muchos. Comenzamos. Para hablar de este tema de esta noche tenemos a dos invitados. Uno es Pilar Esquinas, abogada experta en derechos de agua. Muy buenas, muchas gracias por invitarme aquí a vuestro programa. Y el otro es Ricardo Chamorro, diputado de Vox en el Parlamento Español. Un placer de estar con vosotros y con todos los televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, el tema hoy es precisamente el agua. Por un lado tenemos a ti, Pilar, experta, abogada experta en este tema, y a Ricardo que trabaja en estos temas en el Parlamento. Sí que os quiero hacer una primera pregunta rápida, porque estamos viendo a través de las políticas medioambientales y también de ciertos medios de comunicación con este alarmismo climático. ¿Cuál es la situación del agua en España? ¿Estamos tan mal como lo pintan? ¿Estamos a punto de ser el desierto del Sáhara? ¿O todavía estamos a tiempo para revertir la situación, si es que ya estamos mal como dice? Pues mira, yo voy a empezar con esto. Esto es poder. ¿Cuánto estarías dispuesto? Imagínate, que no puedes, que no tienes agua, que quieres beber. ¿Qué estarías dispuesto a pagar por esto? Matar. Matar. Esto es el botijo del siglo XXI. Tú cuando antes tenías, ibas al campo y bebías del botijo a que nunca pagabas por ello. Este es el botijo del siglo XXI, ¿por qué pagas por esto? Esto es poder. O sea, esto ahora mismo tiene varias marcas con mucha influencia, grandes fondos de inversión que se ha quedado con esto. Y esto que vemos aquí en plástico, yo por ejemplo, si quiero analizar, por ejemplo, yo quiero analizar el agua de tu grifo y no tengo posibilidad como abogada de verdad de tener una prueba concluyente para saber si mi agua viene de calidad. En cambio, si yo como aletrada se me ocurre hacer una prueba a esto, aquí confluirían Ministerio de Sanidad, Consumo y encima, bueno, pues habría muchos problemas si este agua no es de calidad. Bueno, pues esta botella, que aquí la ves tan sencilla y que la compras en un supermercado a 0,20, ya estás pagando por 2.000 euros en metro cúbico. Estás hablando de verdaderas fortunas por un traguito de agua y muchas veces fíjate que la bebes y la tiras. Que no tiene mucha... pues para que este agua, esta empresa tenga la suerte y el derecho de poderla embotellar, porque esto, donde se había embotellado, antes era el agua de todos. Era un bien común y todo el mundo lo gestionaba. Y así era nuestro agua hasta 2005 con la llegada del gobierno de Zapatero. Y fue cuando se cambiaron las reglas a través de la Agenda 21. Yo sé que, bueno, pues tú estás hablando de la Agenda 2030 y lo estás analizando. Y no hay que olvidarse que la Agenda 2030 que estamos viviendo ahora con tantos coloritos proviene de la Agenda 21, que fue el diseño y fue el inicio. La Agenda del Milenio. Exacto. Y precisamente es en ese momento cuando el agua empieza a ser una mercancía. A ti, como español, bueno, pues te tienen que convencer. Aquí en España se convence muy bien. O bien por miedo o bien por interés. O sea, en español somos así. O tienes miedo a perder lo que tienes o tienes sobre todo interés porque vas a ganar mucho dinero. Y precisamente nunca, nunca se había pasado en nuestra tribu la línea roja de que el agua fuera una mercancía. Y con la llegada precisamente de los fondos de inversión a quedarse con el agua embotellada, porque fue el origen de cómo llegar y de repente ese agua industrial, porque esto es agua industrial. O sea, tenemos tres tipos de agua. Bueno, hay más, pero para que centremos agua de boca, agua industrial y agua agrícola. Pues para que tú puedas tener derecho a tener esa concesión, esa cuota de asignación en ese gran mercado, ¿cómo puedo llegar a tenerlo hoy de verdad que sea mío? Pues muy sencillo. Yo primero tengo que declarar sequía y por eso, sé que lo estoy diciendo, estoy yendo como a muchos lados, pero luego lo vamos a hablar, pero para que lo entiendas el encaje. Es que precisamente fue el gobierno de Cristina Narbona y el gobierno de Zapatero quienes declaran la primera declaración de sequía. Una declaración de sequía es algo muy complejo, pero en aquel momento, y todo el mundo no se nos ha dado cuenta, que lo que estamos viviendo hoy, estas declaraciones, y hace unas horas se va a declarar sequía en Barcelona cuando en estas horas también se está proclamando que va a haber una cantidad de lluvias increíble. O sea, ya estamos en época de lluvias y ya no es necesario. Pero es un mecanismo jurídico. Y si yo te activo decreto de sequía o declaración de sequía, tengo y doy la opción a que como administración regularte los derechos que tú tenías a la hora de gestionar tu agua. Por hacer un símil como por ejemplo pandemia, estado de alarma. Exacto. Las declaraciones de sequía fueron las primeras que se instauraron aquí en España para precisamente coartar, coaccionar y modificar esos derechos que tenías de uso. ¿Cómo tengo yo derechos? Bueno, tú cuando llegas a tu casa, para tú vivir en tu casa tienes que tener una célula de habitabilidad y eso te lo da tu administración, tu ayuntamiento. Y con eso ya te da permiso para poder tener luz, tener agua, fíjate, agua. Y ese agua era gestionado por mi ayuntamiento. Cuando yo estoy en el campo y quiero regar, yo tenía que tener una concesión de la administración para que me permitieran tener un pozo o que el agua me llegara a través de unas redes, pues de lo que son unos canales, unas acequias. Y el uso industrial, cuando yo quería abrir mi negocio, necesito primero de todo para abrir eso, un permiso. Bueno, pues con el gobierno de Franco, que era tan malo, malísimo, y que es de verdad quien estructura desde los años 40, estructura toda la forma que hemos tenido de vida y que hemos conocido y sobre todo en gestión del agua, es que el agua era una tasa y todo el beneficio que generaba el agua tenía que revertir otra vez en nuestra estructura, nuestras redes. Ese beneficio que generaba se reinvertía y era para que tuviéramos buen alcantarillado, que tuvieras agua de boca de calidad en tus casas. Fijaros, Toledo, la ciudad de Toledo, hasta los años 80 no tenía agua en el casco viejo de la ciudad. Y todo eso se fue pagando con el esfuerzo y que ese agua, cada vez que generaba dinero, volvía otra vez a reinventarse. Fue con el gobierno de Zapatero y con el gobierno de Cristina Narbona cuando eso se rompe. Y sobre todo con la llegada de la Unión Europea y con los fondos de inversión a través de la directiva Marco del Agua. Pero fíjate si son astutos. Lo que hicieron fue pagar precisamente a los grupos ecologistas y sobre todo a la Fundación Evacultura del Agua para que dulcificaran esa contra, ese saber que la población se iba a enfrentar. La compra de la supuesta disidencia es algo habitual también en otros aspectos. Sí, pero por ejemplo la mafia lo hace. La mafia lo que hace todos los años... Sí, bueno, tienes ahí estas ONGs internacionales a favor de los derechos de los animales, del cambio climático... Por ejemplo, WWF está financiado por Coca-Cola. Y Impis en su momento también. Por Coca-Cola, por Rockefeller. O sea, saben perfectamente que yo voy a tener una oposición muy grande de la población. Entonces lo que hago para frenar esa oposición y cuando estamos hablando de que el agua es un bien común y que siempre lo hemos pensado que era lo mejor, que era generoso y que nadie se podía lucrar. Además, incluso en los cantares de gesta, estoy hablando de la época del medievo, te hablaban de que que ni rey más absoluto ni hombre más poderoso podía privar animal o bestia de agua. Eso nunca. O sea, ni con los reyes católicos. Era un arma generosa. En el código civil, o sea, donde tú mires, siempre había esa posibilidad de que tú cogieras agua. En cambio ahora, tú dependes de pagar. Pero no vas a pagar a tu estado, no vas a pagar que el agua vuelva otra vez, el dinero vuelva al común de todos, al bolsillo de todos, al cajón de todos. Ahora es que una multinacional se está quedando con ello. Es muy claro. Luego ampliaremos el tema del negocio, porque está claro que hay cosas detrás que el gran público no desconoce. Pero, bueno, Ricardo, trabajas en el Parlamento. ¿Qué está ocurriendo con la gestión del agua? Sí que también me gustaría pedirte qué ha ocurrido con la gestión del agua hasta ahora también a nivel parlamentario y a nivel político. Porque hemos visto esas peleas entre comunidades autónomas. a menos vosotros desde Vox estáis planteando ese nuevo plan hidrológico nacional. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Estáis solos en esto, como en otras tantas cosas? Cuéntanos por encima. Bueno, vamos a ver. El tema del agua es complicado desde el punto de vista de que hay muchos intereses contrapuestos. Y es verdad que la ley de 1985, la ley de aguas, ya hablaba de que el agua es un bien de dominio público al servicio de la nación. Y efectivamente, pues así debería ser. Luego se hizo el texto refundido y se han hecho una serie de planes hidrológicos. Pero Pilar comentaba muy bien el tema de Cristina Narbona. Cristina Narbona fue una ministra con Zapatero que fue además la autora de la derogación del plan hidrológico nacional, sobre todo la parte que afectaba al trasvase del Ebro, que eso era una infraestructura muy importante para la ecuación de España, que estaba financiada por la Unión Europea y que tenía todos los informes de impacto ambiental positivos. Y fue derogada por el gobierno Zapatero para obtener los votos de Esquerra Republicana de Cataluña en la investidura del propio presidente Zapatero. Quiero decir que, aparte de manera previa ya se había aprobado la directiva Marco del Agua por parte del gobierno de José María Aznar, pero yo tengo la sensación de que ahí se negoció aceptar o adherirse a la directiva Marco del Agua a cambio de esa infraestructura de la que estábamos hablando. Es decir, bueno, pues al final hay una sumisión realmente a todas las normativas de los burócratas de Bruselas, pero sí supieron negociar la posibilidad de hacer esa infraestructura. Pero es que esa infraestructura la fulmina el Partido Socialista Obrero Español. Entonces nos quedamos sin una infraestructura fundamental para la cohesión nacional, que hubiera llevado agua a toda la zona de Levante, Murcia y hubiera quitado presión a otras infraestructuras como el trasvase Tajo Segura. Y eso, en el momento que se lo carga el Partido Socialista, de manera posterior nos quedamos con la directiva Marco del Agua, nos quedamos sin las infraestructuras y nos quedamos con un Partido Popular que viene luego y que no retoma ninguna de esas infraestructuras porque, claro, acepta lo que decía la directiva Marco del Agua y hay declaraciones de Tejerina diciendo que ya no se admitían, desde el punto de vista jurídico, por parte de Bruselas, el tema de los trasvases. Se escudan en Bruselas, ¿no? En Europa. Entonces, claro, el problema es toda una cuestión, digamos, de concepto de soberanía nacional, de lo que estábamos hablando, de cesiones y de una visión nacional. El tema de las autonomías, pues hay muchos varones autonómicos que han visto esto como una cosa que les viene bien desde el punto de vista político, el enfrentar unas regiones con otras, diciendo que el agua es nuestra, que se la están llevando los de al lado. Hombre, pleitos, digamos, con respecto al agua ha habido desde el medievo, como decía ella, y tal, pero claro, primero, lo utilizan de una manera torticera porque realmente el agua es de todos, como digo antes, está al servicio de la nación. Lo utilizan de una manera política y fíjate la contradicción porque el Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, apoyó el trasvase del Ebro en su momento. Luego, de manera posterior, pues ha utilizado esto de la guerra del agua, diciendo que el agua la están utilizando para temas de campo de gol los murcianos, etcétera, y tal. Pero todo lo que se ve en esto es que efectivamente hay una serie de intereses oscuros que se están utilizando por parte de las administraciones, que se lo está dando a determinados intereses y fondos de inversión, y luego la falta de visión nacional, que con el tema de las autonomías hace más complicado hacer un plan hidrológico tal y como dice la propia ley, es decir, que tenga en cuenta la dotación, el abastecimiento de agua a todos los españoles, tener en cuenta la importancia del regadío para el tema del arraigo de la población, las infraestructuras hídricas, que en los planes hidrológicos, al final, si estudiamos los planes hidrológicos, esas infraestructuras hídricas que estaban planificadas no se han ejecutado prácticamente, un 7%, un 8% de esas infraestructuras hídricas, y ahora ya plantean la destrucción incluso de determinadas infraestructuras como hemos comentado antes. Entonces, realmente los españoles estamos atados de pies y manos, nosotros como partido político planteamos un plan nacional del agua, planteamos la interconexión de cuencas, la utilización de desalinizadoras, pero siguiendo el principio ese, que es un principio absolutamente democrático, hablando de la importancia del agua como un bien de dominio público al servicio de la nación, que esa es la cuestión, es decir, en el momento que los que están hablando de agua son las autonomías que fomentan esa guerra de aguas o las administraciones que utilizan el tema de los derechos de agua, pues para favorecer a determinados intereses hidroeléctricos, de temas industriales, de temas tal, pues al final, ¿quién sale perjudicado? Pues la población y luego también sectores estratégicos también, importantes también para nuestra soberanía, para la soberanía alimentaria, por ejemplo, como es el sector agrario. El sector agrario ahora mismo está siendo criminalizado de manera expresa en los propios planes hidrológicos donde se les echa la culpa del cambio climático. Hablabas antes del tema de cómo está el tema del agua ahora mismo con el tema de la sequía. Es verdad que hay una sequía y que muchos pantanos están en una situación baja, pero claro, es decir, si tú en un momento dado estás utilizando toda esta demagogia del fanatismo climático y del cambio climático y tal, lo normal es que si efectivamente hay esa situación, vamos a poner a decir que efectivamente existe ese cambio climático, pues entonces tú como gobernante tienes que hacer las infraestructuras para frenar ese cambio climático, porque si no las haces y las destruyes y no quieres contener esa situación climática de la que están hablando, lo que quiere decir todo esto es que quieres dejar al pueblo absolutamente atado de pies y manos. Ahora con lo que estabas diciendo, precisamente, ahí podemos ver en pantalla, gobierno y ecologistas echan la culpa de la sequía a los regadíos. Claro. Nadie mira, o digamos nadie entona el mea culpa, a nivel político, si la culpa es del usuario. No, vamos a ver. Explota sin control o recursos. Siempre tiene la culpa. No, la culpa es de los ciudadanos, la culpa es de los agricultores, es decir, todo lo que se está imponiendo es eso, por parte de los políticos y ahora cuando hablan de que, por ejemplo, las restricciones del trasvase, Tajo Segura, al tema de que vayan a Murcia y todo, pues engañan a los agricultores de Castilla-La Mancha diciéndoles que les va a llegar más dotación de agua y es falso. Las restricciones en dotaciones de regadío en todos los planes hidrológicos va a ser transversal, que se enteren todos los que nos están viendo, es decir, que los agricultores no se crean que esto va a haber un mejor reparto porque en un momento se lo quiten a sus compañeros agricultores, a compañeros, porque aquí todos están en la misma batalla y lo que intentan los políticos muchas veces es enfrentarnos por regiones. A sus compañeros agricultores de Murcia, de Almería y de Levante les van a restringir, pero también les van a restringir a los de Castilla-La Mancha y si no, lo vamos a ver, que hoy ha sido el Consejo Nacional del Agua y hay una reunión en la cual se va a ver finalmente el resultado de estos planes hidrológicos y vamos a ver, lo digo desde aquí y lo van a comprobar todos, que va a haber restricciones en las dotaciones a todos los agricultores. ¿Por qué no? Es que los plazos, vamos a ver. La primera de la pregunta es, ahora ampliamos eso, pero la pregunta es, ¿qué hay que hacer legalmente para cambiar la situación en la que estamos? ¿Qué conoces tú del plan hidrológico? Cero, absoluto. Y seguramente mucha de la gente que nos está viendo... Bueno, por plan hidrológico nacional entendemos lo que estabais contando, de poner los bienes y servicios hidrológicos. De la nación al servicio del pueblo, más o menos. Y bueno, dices, bueno, pues está bien. Incluso según la Constitución, que además lo dice expresamente en algún punto, en caso de emergencia, los bienes siempre puestos al servicio de la nación. Pero claro, de repente vemos que cuando confluyen intereses políticos de parte... Buah, ya sabes que hay problema. ...el bien común no existe. Ya lo existe. ¿Has hecho alguna vez el recorrido del trasvase Tajo Segura? Nunca. ¿Cómo te lo imaginas? No te sé decir. Claro, no te sé decir, pero a que sí que te sale el eslogan... El trasvase ya entiendes que hay una gran obra... Una gran obra... Y luego... nada más, no sé. Vale, pero tú llegas y... me gusta un poco... y lo siento de repreguntarte... No te preocupes, no te preocupes. El entrevistado, entrevistado, eso me gusta también. ¿Cómo piensas que es el trasvase? Nunca lo has recorrido, ¿verdad? No, no, no. Bueno, pues invito a todo el mundo que recorra el trasvase estos fines de semana maravillosos todavía antes de que nieve, que lo recorras. Es impresionante. A ver, incluso tienes que ir a la bujeda. La bujeda es de donde se capta de verdad el agua y sobre todo el salto de Volarque. El salto de Volarque, una infraestructura franquista, incluso... No franquista, porque es que la verdad... quien la de verdad la desarrolló fue Alfonso XIII, con dinero de la Casa Real que se apostó... Para algunos casi peor. Exacto. Pero es muy interesante recorrer porque mientras no lo recorres, no lo conoces y cuando no lo conoces es muy fácil manipularte. Pierde un tiempo en ir a ver primero el salto de Volarque y vas a ver cómo esos maravillosos tubos y recorrer las cientos de miles de escaleras que tiene el salto y cómo una infraestructura que succiona el agua, que lo sube a la bujeda, luego vuelve a caer otra vez el agua y mueve las turbinas. Y ya te genera luz. Eso es lo primero. Y ver la infraestructura de la presa de Volarque. Que dices, guau, ¿y esto lo han hecho nuestros abuelos? ¿Y se mantiene intacto? Pues sí, con dinero de todos se hizo, se mantuvo y cómo ese poblado de Volarque estaba generando vida. Y luego cuando coges el coche y desde el salto de la bujeda, o sea, desde la presa de la bujeda, te vas hasta el pantano de Alarcón porque no es una infraestructura, una tubería que vaya directa a Murcia. Ya no, te llega al pantano de Alarcón. Y en el pantano de Alarcón, ese agua que se ha succionado, ese agua que se ha utilizado para generar luz, que simplemente no estamos gastando, estamos moviendo una turbina con la presión del agua. Que es que también el concepto que nos han metido los fondos de inversión y los grupos ecologistas, es que te han estado machacando hoy con la gran campaña de publicidad diciendo que tú gastas agua. No, el agua no se gasta. Y más cuando está metida en una tubería y más cuando tú la tienes el agua confinada. Y eso además hoy con la obsesión por la energía verde, eso es completamente verde. Exacto. Entonces cuando tú mueves esa turbina y tú lo llevas al pantano de Alarcón, en el pantano de Alarcón tú tienes una macroinfraestructura donde se mete ese agua y luego una vez que se ha pasado ese pantano de Alarcón, vuelve a haber otra gran infraestructura que te lleva hasta el azuz del ojo. El azuz del ojo está cerca de Calasparra. Invito a la gente a que vaya a ver cómo con balsas neumáticas, fíjate la cantidad de agua que puede llegar a esa zona y cómo de repente, o sea, se hace rapti, o sea, me refiero que estamos hablando de Murcia, estamos hablando de una zona que dices tú, sequía. No, pues lo que es la región de Murcia está hueca, está llena de agua, porque tiene una infraestructura calcárea y es una cueva que está llena de agua y lo que pasa es que se han prohibido a los agricultores y a la ciudadanía a que cojan agua de los pozos para que solamente te pueda suministrar del agua superficial. ¿Por qué? Porque cuando se diseña y tú estudias cómo se creó el diseño del trasvase Tajo Segura, era de una zona donde no había, había mucha agua, había un excedente, yo la trasladaba para que otros pueblos pudieran hacer, bueno, pues la muerta de Murcia, tenían calor y pudieran cultivar. Eso era una actitud generosa y una actitud de nación. Claro, en los años 40, en los años 60, bueno, en los años 60, no había la presión que tú puedes tener, por ejemplo, con ciudades como ha pasado con la zona de Seseña, donde el pocero o la brada, cuando tú llegas y tienes una capital, como ves Madrid y toda su infraestructura, como ha confinado miles y miles y millones de metros cúbicos que están confinados en esas tuberías, pues la presión que está habiendo ahora mismo del agua de boca es mucho más grande que la que había en lo que es en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Que por reparto, el 70% del consumo del agua supuestamente es la agricultura. Mentira, porque el agricultor utiliza solamente el agua cuando la necesita para el ciclo biológico de esa planta, que a lo mejor una luvia o una patata pues va a tener 7, 8 semanas de riego, no va a tener más. Pero ha habido una gran campaña, ¿por qué? Porque lo primero, yo quiero esa superficie, necesito esa superficie, porque ahora hay muchos intereses para generar placas solares, para tener una estructura sobre todo, que ese agua que era generosa y que llegaba por inundación y que recargaba los acuíferos, pues la voy a obligarte a que tengas tubo, a que necesites luz para regar y a la vez te voy a poner un precio, cuando ese agua antes no tenía ese precio. Todo el objetivo es colocarte un contador y que pagues por ese agua, pero no vas a pagar ese agua para que vuelva otra vez a esa caja que os decía de la tasa. Estoy hablando que tú te voy a endeudar, y eso fue lo que hubo con Cristina Narbona y con los fondos de cohesión que vinieron al entrar en la Unión Europea y con la modificación de la Ley de Aguas del año 2001, lo que se hace es que yo te voy a endeudar, porque tú antes tenías unas infraestructuras que habíamos tenido entre todos los españoles y que España era a nivel mundial pionera en cómo se gestionaba el agua, porque cuando llega el agua, por ejemplo, en el trasvase de Ajo Seguro, llega al azul del Ojos, de repente hay un gran muro, aparecen dos tuberías y hay una tubería que va a Lorca y otra tubería que va a la zona del Benidor y toda esa zona de la zona de Alicante. Y a partir de ese contador es donde empieza, porque muta de agua de boca, digo de agua de riego, muta agua de boca. Claro, el precio que tú tienes, estás pagando en tu recibo del agua, en un apartamento o en un chalé, o según la tarifa que se les esté ocurriendo a la empresa gestora del agua que corresponda por turno, antes, que era un dinero que gestionaba el ayuntamiento y el beneficio iba para el ayuntamiento, eso se rompió sobre todo en el año 2011, cuando empezaron las empresas multinacionales, como son Suez, como son Acciona, como son Equalia, que empezaron a gestionar el agua de los ayuntamientos, o el caso Canal, el caso Canal de Isabel II, la privatización, precisamente, que es una etapa de una de las patas de la Púnica, era precisamente esa privatización del agua. ¿Por qué? Porque yo tengo primero que endeudarte como ciudadano, tu estructura de agua tiene mucho precio, pero ese precio, al ser un bien público, es ejecutivo. Si tú no me pagas, yo te puedo embargar y subastar sin pasar por un juzgado. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un gran negocio. Es algo parecido, corrígeme si me equivoco, aparte de la infraestructura eléctrica que tuvo España. ¿Te la han reventado? Que después se fue. Exacto, ahora lo que te están diciendo es que no vale, que está obsoleta, que es vieja. Y entonces ahora te estoy generando, de repente, grandes infraestructuras donde te están, precisamente, haciendo vías de evacuación, te están haciendo subestaciones, que ya no son de red eléctrica española. Son ahora capital privado, que te van a emplear y que solamente te van a intentar, por todos los medios, defenestrar, destruir, como ha pasado con las estructuras de agua. O sea, teníamos unas redes donde, precisamente, públicas, generosas, que podías acceder, te lo han reventado. Exacto, te lo han reventado y ahora te están obligando a tener una tubería y un contador. Pero qué casualidad, que si, por ejemplo, esa infraestructura valía hacerla un millón, de repente te la han puesto a 14. Como no hay auditorías, y es una vergüenza lo que estamos teniendo en este país, que no se está controlando, de verdad, si de verdad lo que nos están obligando a pagar está correcto, no hay un seguimiento de ese sobrecoste, y apenas, pues como bien decía esto al principio, hay demandas, no hay demandas, no hay denuncias. ¿Por qué? Porque el que llegara ahora mismo a un ciudadano, defender sus derechos, el llegar y apostar por ir a un juzgado, se enfrenta a que puede tener... Y meterse en un mar burocrático y problema. Y encontrar un profesional que te defienda y que no se venda. Ricardo, ahora antes de preguntarte en qué fase está ese plan hidrológico nacional, sí que me gustaría que escucháramos a una compañera tuya, Inés Cañizares, que se expresaba así sobre la importancia de ese plan que lleváis a cabo Vox hace unos pocos meses. Vamos a escucharlo. Y aquí las comunidades autónomas se pelean entre ellas, estos reinos de taifas, en donde cada uno quiere ostentar más poder que el vecino de al lado, y no se piensa en clave nacional. Y aquí lo que hace falta en España es un plan hidrológico nacional, porque agua hay para todos y es una cuestión de repartir este bien de manera racional y hay que ser solidarios. Porque cuando la izquierda habla de solidaridad, solamente habla de que los ricos paguen impuestos para favorecer a los pobres, lo cual es falso, porque esa dicotomía, yo creo que es una dicotomía trasnochada. Pero sin embargo, cuando se habla de repartir un bien público, como es el agua, ahí callan. Un río que pasa por la puerta de tu casa, ¿es tuya el agua de ese río? Esa es la cuestión. Es decir, aquí estamos dentro de la nación, dentro de España, todos los ríos son de toda la nación y lo que tenemos que intentar es conectar unas cuencas con otras para que efectivamente aquellas cuencas que tienen mayor caudal puedan de alguna manera suministrar agua a las que tienen menos caudal. Buena pregunta que se hacía Inés ahí, ¿no? ¿Es mío lo que tengo enfrente de mi casa o esto pertenece a un bien común, en este caso, España? Vamos a escuchar ahora a Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz parlamentario de Vox, porque también defendía ese agua para todos tan importante en el futuro de España. El conjunto de España tiene agua excedentaria. Vertemos al mar muchísima más agua de la que se necesita para mantener el caudal ecológico, que como es natural es absolutamente necesario. Vertemos y pasamos a Portugal muchos más hectómetros cúbicos de los necesarios, incluso de los pactados en el Tratado de Aburfeira y por lo tanto lo que tenemos que afrontar con un plan de agua de carácter nacional es ese trasvase de aquellas zonas donde el agua es excedentaria a aquellas zonas donde el agua es más necesaria. Y esto es lo que dice Pedro Sánchez o lo que decía Pedro Sánchez sobre la sequía o supuesta sequía que tenemos en España. Es importante comparar. Por un lado tenemos exceso de agua y que es necesario repartirlo, por otro lado tenemos sequía y por lo tanto hay que recortar y, como estaba diciendo la Pilar, en ciertos momentos privatizar. Vamos a escuchar al presidente del gobierno. Europa ha sufrido este verano la sequía más severa de los últimos 500 años y las previsiones no son positivas. La severidad de las sequías ha aumentado casi un 30% desde el año 2000. Bueno, primero los datos de hace 500 años así tirados que obviamente no va a tener contestación si ni siquiera tiene contestación lo de hoy. Pero, bueno, por preguntar de nuevo eso, ¿cómo está el plan hidrológico nacional teniendo en cuenta lo que estaba diciendo tanto Inés como Iván Espinosa de los Monteros? Es decir, ¿ese agua está? ¿ese agua existe? ¿Hay una parte que se pierde? ¿Es posible políticamente recuperar la idea del bien común nacional? Yo creo que sí. Evidentemente, además, la legislación dice lo que te he dicho antes. La ley del 85 y refundida en el 2001 habla bien de dominio público. El problema es que, como decíais antes, se ha estado destruyendo todo lo que es de todos. Ya no hablamos a nivel industrial, por ejemplo, lo que hizo el Partido Socialista Obrero Español de desindustrialización de España cuando entramos en la Unión Europea y luego las privatizaciones, las privatizaciones que llevó a cabo Aznar, por ejemplo, también, que decía aquí que nos iba a bajar la luz una barbaridad. Fijaros lo que nos está bajando actualmente el tema de la tarifa eléctrica. Y, por supuesto que sí, lo que pasa es una cuestión de voluntad política. Vamos a ver. Nosotros tenemos países vecinos que no están dentro de la Unión Europea. Tú tienes, por ejemplo, Marruecos, que está fomentando el regadío, por ejemplo, a través del Plan Verde, el Plan Verde de Marruecos, que está financiado con fondos europeos y está fomentando el regadío. Tú tienes otro plan, por ejemplo, el Plan Tosca, que está financiado también con fondos europeos, es decir, los europeos estamos financiando el regadío a competidores en Egipto y resulta que allí sí se pueden hacer trasbases, se pueden hacer infraestructuras y tal. Aquí en España no. O sea, que resulta que les financiamos a los que compiten de manera directa con sectores agrícolas que son muy importantes para España y que además somos líderes como el tema del sector hortofrutícola y resulta que a ellos les financiamos las obras hidráulicas y les financiamos el regadío. Pero luego te vas a otros países, Israel, o te vas a China, China tiene planificado también un trasvase brutal de agua, las Estados Unidos, todos aquellos países que tienen una visión nacional, que tienen clara la importancia de la soberanía alimentaria, la importancia de la soberanía energética, la importancia del agua como un recurso fundamental para crear riqueza, pues hacen las infraestructuras que son necesarias, le ganan terreno al desierto, como es el caso de Israel, Egipto, Marruecos, y hacen innovación, infraestructuras, porque ahora mismo hay unos avances importantísimos. ¿Qué pasa? Que todas estas políticas que se están planteando por la parte de, o sea, por Bruselas, por la Unión Europea y por nuestros políticos, realmente lo que parece que quieren, es que realmente se deslocalice nuestra agricultura convencional a esos países competidores, arruinar también al sector agrario y a las zonas rurales, porque no van a tener capacidad de tener explotaciones agrarias rentables, porque si no hay agua, o sea, ¿dónde hay agua? ¿Dónde hay regadío? Está comprobado que se multiplica por 4,8 la población donde hay regadío, el 4,5 se multiplica por el 4,5 el empleo en las zonas de regadío, el milagro, por ejemplo, del trasvase Tajo Segura, el plan Badajoz, las zonas, por ejemplo, de Lebrija, que también se hicieron asesores de infraestructuras, que es el regadío, la zona de León, donde tiene regadío, esas zonas rurales tienen una población que se mantiene sobre el territorio, que crece y que multiplica la población de otras zonas donde existe el secano en tres o cuatro veces. Pero lo normal es que dijéramos, bueno, si tú eres un gobernante que tienes vocación nacional, que quieres el bien para tus ciudadanos, que crees en el bien común, vamos a fomentar esas infraestructuras, vamos a utilizar también lo que sea de innovación, las desalinizadoras, si hay que utilizarlas, si hay que utilizar el tema de las infraestructuras, los trasvases, el agua subterránea también que hay, hacemos estudios objetivos, que un poco las infraestructuras que tenemos aquí en España que se ejecutaron en el régimen anterior y en la Segunda República estaban planificadas por ingenieros con una cabeza brutal y con una visión nacional increíble a nivel de cohesión de España. y luego de manera posterior pues todo eso lo están tirando, o sea, lo están vendiendo por cuatro pesetas toda la riqueza y todo el patrimonio a nivel de infraestructuras de cohesión de España con las políticas estas de las autonomías, del sistema autonómico y están destruyendo todo lo que era de todos y esa cohesión de España se la están machacando. Si hubiera una voluntad de fortalecer a la nación, de cohesionar España, de que las zonas rurales tengan futuro, se fomentaría el regadío, se fomentaría las explotaciones agrarias rentables, el sector primario es fundamental en las zonas rurales que no le puedes pedir peras al olmo, es decir, aunque digan no, es que vamos a crear puestos de trabajo en las zonas rurales con el internet y no sé qué, bueno, pero tiene que haber sector primario y tiene que haber rentabilidad y al final tú no le puedes aplicar los esquemas urbanitas a las zonas rurales, ¿no? Entonces, si hubiera voluntad, es una cuestión de voluntad, te vuelvo a repetir, es decir... Es maldad, Es maldad, Ricardo, porque vamos a ver... Y aparte, claro, como no hay voluntad nacional, evidentemente no hay voluntad nacional, estamos un poco escasos de esa voluntad. está destruyendo todo eso y todo lo que están destruyendo están especulando con la destrucción de todo el patrimonio en infraestructuras, con la despoblación de España, con las tierras que se quedan abandonadas, llegan los buitres, la rapiña, cuando tú vas destruyendo todo lo que es la estructura de una nación cohesionada, consolidada, que funcionaba bien, que estaba con el potencial importantísimo, con una situación geográfica importantísima, con una riqueza en tierras brutal, con una potencia para todo el espacio económico europeo, para que hubiéramos sido la despensa de Europa, todo eso lo van destruyendo y lo van ocupando, pues como comentabas antes, es decir, tú estás viendo solos agrícolas que son muy ricos, ahora mismo llenos de placas fotovoltaicas porque resulta que, claro, no son rentables los suelos agrarios y han hecho que no sean, pero por ejemplo, tú en Alemania tienes prohibido, por ejemplo, poner placas fotovoltaicas en suelos agrícolas, porque tienen el suelo que tienen, que está limitado. pero es que además lo más grave de todo el tema de las placas fotovoltaicas es que tienes que ver el contrato, el contrato que tienen, que están firmando, que la empresa que se está quedando con esas placas fotovoltaicas va a poder vender los derechos de agua. Es que la grave, es que ahí está. Hicimos un especial precisamente de agricultura dentro de toda la Agenda 2030 y nos decía un agricultor me han ofrecido una auténtica millonada por mis terrenos, pero es que es mi forma de subsistir. Y también es una forma de proteger, de cuidar la tierra, porque claro, seguramente hayan hecho estudios, que aquí nadie es tonto y nadie ha dado una punzada sin hilo, de qué terrenos tienen acuíferos debajo. No, no, todos. Vamos a ver, si el problema es que España en sí tiene un montón de agua, si el problema, vamos a ver, España era una potencia en agricultura, una potencia económica y una potencia en todo. A nivel acuático, acuífero, como queremos llamarlo, a nivel de agua, España en su momento podríamos llamarnos un país autárquico, o sea, autosuficiente. Claro, si es que es así. No nos hacía falta exportar agua. Si es que me refiero que todo lo que estaba hablando Ricardo, en lo que estábamos hablando de Marruecos o Egipto, es que nosotros hemos exportado ese proyecto de nación a la hora de generar, o sea, el Instituto de Colonización, cuando termina la guerra, te obligaba, o sea, te daba la posibilidad de que tú te ibas, muchos aragoneses, muchos extremeños, pues venían a Aranjuez o venían a zonas y cómo se les daba la posibilidad de que te otorgaban un terreno, tú ibas al finalizar la cosecha, tú ibas pagando esa tierra y al final era tuya. En España se ha dado la característica de que tú tenías unas infraestructuras que eran del gobierno, tú tenías unas estructuras que han sido los que han ayudado a fijar la población, a generar riqueza. Pero desde la Agenda 21, desde que se empezó a implantar la Agenda 21 y lo que se ha diseñado con la Agenda 2030, precisamente España ha sido el laboratorio para implantar esas medidas, esos objetivos de desarrollo sostenible, que no es insostenible, simplemente que una nación que donde éramos todos la clase media era propietaria, donde tenía acceso y tenía derechos a poder ser autosuficiente y tener esa clase media de poder avanzar y no depender, de repente te han arruinado. Pero ¿cómo te han arruinado? Primero de todo, te han hablado, te han creado comunidades de regantes o comunidades de usuarios. Ese es el vehículo para trasladar a muchos dineros de cohesión que venían de esos fondos de cohesión porque decían que tu infraestructura no valía y había que modernizarla. Pero una vez que han modernizado... Pero otro lado, en parte, y realmente me hace algo del diablo, seguramente alguna infraestructura habrá que renovar. Sí, pero no al precio, no al precio que han puesto y sobre todo porque han obligado a que si ese agricultor que tenía cuatro hijos ha habido una gran campaña para que tu hijo no se dedique al campo porque no se va a ser igual de borrico que tú. Tiene que estudiar y tiene que salir de la ciudad. Y ha vuelto a la ciudad. De eso, el proyecto ciudad era llegar y que todo el mundo fuera a grandes ciudades y que tu hijo ¿cómo se va a quedar contigo con las ovejas? Tiene que llegar y optará más a que vaya a una urbanización o que vaya a una ciudad o que vaya a ser de camarero o que vaya a trabajar en una gran industria. Ese es el problema, que cuando tú tienes unas infraestructuras, el campo se va abandonando y ya no sabes ni dónde estaban las tierras de la tía Enriqueta porque ya el pueblo casi nunca vas, resulta que grandes fondos que sí que tienen interés en desarrollar y en... porque el potencial de la tierra, aunque tú ahora mismo la veas que está abandonada esa tierra, está ahora mismo dormida. Pero las tierras, en Ara España, por la calidad que tiene, por la estructura geológica, y por la estructura que tienen, bueno, pues que estamos en una... Es una península. Tiene un potencial brutal. Y eso, lo está esperando Bill Gates, eso lo está esperando Zabazos. Sí, quien sea, quien sea. Entonces, ¿qué ocurre? Yo he modernizado esa zona de infraestructura, he modernizado ese regadío. Como sé que no van a poder pagar o porque van a abandonar, porque va a haber muertes o va a haber herencias o va a haber divorcios, o va a haber... Yo, una vez que se meten, se van metiendo esos fondos de inversión en las comunidades de regantes o las comunidades de usuarios, empiezan a matutear y empiezan a ver dónde hay un conflicto y empiezan a comprar esas tierras a muy bajo precio que ya están modernizadas. Es un plan a 10 años. O sea, yo lo tengo, por ejemplo, y es un caso de los que llevo en Calatayud, como, por ejemplo, en la zona que ahora se ha quemado por el tema de Ateca, que fue lo del gran incendio, una empresa holandesa que se dedica a reforestar y que de repente se incendian un montón de hectáreas porque ha habido un accidente. ¿Qué hacía esa empresa allí reforestando? Resulta que, precisamente, es una zona volcánica que hay un montón de acuífero. Es un acuífero natural increíble lo que hay debajo. Para evitar el terreno para después... Sí, pero no te han contado de que había un trasvase que se está activando, que son apenas 40 kilómetros por Molina de Aragón, donde van a comunicar el Ebro a través del trasvase. Porque está muy bien y yo lo comparto con lo que estáis haciendo porque vuestra fe, bueno, lo que estáis proyectando es la estructura que tenía Franco, que tenía nuestros mayores en defender que hubiera esas autopistas del agua. El problema es que en esa inocencia y en esa generosidad que la gente buena de España de que el agua llegue a todos los lados es donde, precisamente, como tú me debes, me tienes que pagar. Y ahí es donde los fondos de inversión en esas autopistas del agua y en destruir, que es lo que llevan haciendo el señor Arias Cañete del gobierno de... Primero empezó Cristina Narbona, pero el señor Arias Cañete y la señora Tejerina, ole tus narices, han sido los que han estado caducando y exigiendo todos los derechos históricos que tenía nuestra nación desde la época de Isabel II. Esas presas que dicen que hay que derribarlas porque son franquistas, lo único que te están diciendo es que no, tú no puedes utilizar esa presa que ya está consolidada, que si los ecologistas estuvieran defendiendo de verdad ese patrimonio, como ha pasado hace unas horas, ha estado en la Zoya. Con el tiempo que ha pasado esas... Ya está consolidado. Han creado un ecosistema propio. Exacto. Bueno, pues lo que hacen es que fíjate la perversión. A ver, fíjate la perversión. Es que según la ley de aguas te dice que una vez que ya ha caducado esa concesión, tú tienes que restaurar a su estado original. Pero fíjate si son malos que desde las confederaciones yo te estoy extinguiendo y caducando, te estoy sancionando porque has modificado el caudal o porque has modificado la infraestructura o porque llevas tres años sin regar. Busco. Y es que de verdad es de prevaricación y es tal corrupción, o sea, tan malo. O sea, es que yo desde el despacho lo veo como un pobre agricultor o una comunidad de regantes que lleva 500 años y de repente llegan y te dicen, por ejemplo, tengo un caso en que está en Huesca. Una alberca que lleva desde la época de Juana la Loca y de repente los multan y los sancionan porque dicen que esa concesión, que lo primero ha habido una asociación de una asociación naturalista defensa de los peces que dicen que es que están metiendo todo el agua del río Bravatas, lo están metiendo, a ver, que está haciendo una infraestructura que lleva 300 años, o sea, que es que me refiero que el agua no se queda confinada en un tubo que ahí sí que llega y estaría haciendo daño, sino que está haciendo el mismo curso que durante la época del verano se lleva ese recorrido. Bueno, pues de repente les están sancionando y te ponen y te dicen, mira, te voy a sancionar con 7.000 euros, pero si pagas y si reconoces el daño te hago un descuento del 50%, que la gente llega y paga ese 50%, ya ha reconocido que has tenido una infracción. Al siguiente... Por lo tanto, no puedes batallar hacia atrás. Exacto, pero es que al siguiente, unos meses después, vuelve otra vez el agente medioambiental te vuelve a poner otra multa y entonces ya llegan y a la tercera yo ya te puedo nular y extinguir. Entonces, ¿qué dicen? Nular y extinguir y se entiende por expropiación. No, 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 es que tú ya no puedes coger agua. O sea, ya no eres propietario de eso. Ya no eres propietario, entonces ese agua que estaba registrada en los registros de agua y hay unos libros que están dentro de las confederaciones como un registro de la propiedad. Entonces tienes el registro de agua que es para aguas superficiales y el catálogo de agua que es para las aguas subterráneas. Entonces, el objetivo que ha habido con el plan Restauraríos, que invito a todo el mundo a que busque Restauraríos, que es la mayor sinvergonzonada y la mayor sinvergonzonada de verdad. Plan Restauraríos. Restauraríos. El plan Restauraríos y además en unas horas hasta el 16 de diciembre hay que presentar alegaciones porque van a sacar la segunda etapa del plan Restauraríos porque van a destinar al gobierno de Sánchez lo que hace. Ahora es brutal en este sentido. Y es que lo empezaron ellos porque eso lo empezó también Cristina Narbona. Tengo que destruirte todos los azudes, todas las presas, todas las centrales, pequeñas centrales hidroeléctricas que habían destinadas en nuestros pueblos. Que no simplemente... Que cualquier persona que vaya por la montaña mediana, montaña alta ve perfectamente sus saltos. Entonces, ¿qué hago? Yo te obligo a que tú tengas que pagar como había sido propietario de ese azud o de esa infraestructura tú como comunidad de regantes o como pueblo tienes que volver otra vez a restaurarlo de todo porque los ríos tienen que fluir. Ahí están los ecologistas. Entonces llegan, te obligan a que tú pagues a una constructora que son precisamente las que se van a quedar a puerta cerrada porque ese agua que se libera de comisaría de aguas porque una vez que está extinguido ese caudal ese agua se libera y va a planificación. Y utilizando el plan hidrológico lo que hacen es que a puerta cerrada se lo están entregando a ACCIONA, a SUED, a esas grandes multinacionales que embotellan y que eso la gente no está teniendo acceso. Si de verdad fuéramos un país honesto, usted como confederación y si hay alguien de la confederación después del daño y la salvajada que estáis haciendo porque estáis haciendo un daño brutal y yo no sé si podéis dormir todos los funcionarios del daño que estáis haciendo a la población, del sufrimiento que estáis haciendo, lo que tenéis que de verdad si hubiera sido honestos es poner los registros de agua y los catálogos de agua de libre acceso y que si hubiéramos sabido todo el mundo cuánta agua había y una vez que ese agua se hubiera liberado ¿a quién se le está entregando? ¿Por qué eso no estamos teniendo acceso? Porque ahí, bueno, pues es el caso Confiar, el caso de los jamones, de Sevilla o la querella que habéis puesto con el caso de Giasa, que por cierto, te informo que nos hemos personado como acusación popular y nos hemos adherido, a ver si su señoría me admite, pero me refiero que estamos desde, bueno, la organización que yo tengo, Aguayuris, de la organización de usuarios y de consumidores estamos plantando batalla y de verdad estamos empezando a poner querellas a esos funcionarios que de verdad de forma corrupta están atentando y están utilizando y retorciendo esos derechos que teníamos todos los ciudadanos que están caducando y extinguiendo para que esos fondos de inversión se queden con todo. Hay dos cosas que habéis mencionado antes, primero, estamos pagando a través de impuestos que bien sean nacionales o europeos a competidores directos como es el caso por ejemplo de Marruecos, es decir, estamos destruyendo nuestra capacidad de producción agrícola ganadera, sobre todo agrícola para no competir con Marruecos, un poco parecido, bueno, no sé si es para no competir o para que Marruecos crezca por encima de nuestras capacidades porque además luego vemos también por las políticas de libre mercado, por ejemplo, nuestra naranja no la podemos vender o tenemos que tirarla y compramos naranjas a Sudáfrica, en fin, estas incoherencias de libre mercado según llaman algunos y luego me gustaría remarcar sobre todo para que el espectador tenga eso en la cabeza, están diciendo que estamos yendo hacia la despoblación de zonas rurales, por ejemplo, Castilla y León, Castilla y la Mancha, estamos viendo cómo el gobierno está fomentando en principio una política de recuperación de esos territorios a nivel de población, pero luego has dicho tú antes, Ricardo, dos datos que creo que son fundamentales y sí que me gustaría repetirlos y si podemos incidir en ellos o ampliarlo de alguna manera, entre 4,5 y 5 veces más el empleo y la población cuando hay regadío. Tú lo ves eso, por ejemplo, en Almería, Almería antes de que funcionara el trabajo de Tajo Segura, toda esa zona eran zonas pobres y Murcia igual, ahí la población, la mayoría de la población se iba a las grandes urbes, había una emigración hacia las grandes ciudades, Barcelona o Madrid y realmente el regadío es lo que ha hecho arraigar la población, ha quedado 300.000 puestos de trabajo, por ejemplo, en Murcia y hay pocas empresas que creen tantos puestos de trabajo, el regadío podría ser una buena cohesión del agua, no solo para los ciudadanos sino también para este sector productivo tan importante para España como el sector agrario, podría cohesionar la nación y llevar a cabo una serie de equilibrios a nivel de población importantísimos porque se crearía un ecosistema favorable al emprendimiento, a la rentabilidad de las explotaciones agrarias en las zonas rurales también habría que fomentar evidentemente no la demonización de las zonas rurales ni del agro sino ensalzarlo digamos como unos héroes que además están gestionando nuestro patrimonio ecológico que son los que están guardando las esencias también de la propia España de nuestra patria porque al final España nació en los pueblos por lo tanto si se hicieran políticas desde ese punto de vista cultural pero tú estás viendo a gente que mandan al hijo a la ciudad y está trabajando a lo mejor en una consultora pero está cobrando 600 euros en cambio si se quedara en el campo tienen una explotación agraria que el padre funciona muy bien en su explotación se ha profesionalizado muchísimo se ha profesionalizado muchísimo han hecho un esfuerzo enorme los agricultores de optimización de recursos pero que al final desde el punto de vista cultural muchos agricultores prefieren ir al bar del pueblo y decir mi hijo está en Madrid en una consultora de una marca importante por el tema de la demonización cultural a la gente que vive en los pueblos en el tema agrícola etcétera España cañí paleta claro es que ha habido una gran campaña ese es novismo que se ha vivido aquí en España de nuevo riquismo de urbanita y todo esto y aunque estén comiendo patata cocida sí efectivamente a lo mejor el padre se le tiene que mandar todos los meses dinero al hijo para pagar el apartamento de Madrid y los chorizos y el tal yo he recibido esos sobres gracias a mis padres en su momento claro pero resulta que luego este verano cuánto saqueo ha habido al guardillón de las manzanas y las patatas que han ido no este verano o durante la pandemia estaba la gente asfixiada y han ido a saquear al pueblo al final les tiene que transferir también dinero para pagar el propio piso en Madrid porque no lo pueden pagar con el sueldo que da la consultora esa está en un trabajo precario tiene gran marca la consultora el otro presume en el pueblo pero resulta que al final el padre es el que sigue ayudando a sus hijos pero qué tristeza ver los pueblos cómo se están se están quedando los pueblos absolutamente esa inviabilidad de los pueblos es solo por el regadío o por más factores es que tiene un potencial no, pero es que tiene mucho potencial falta de comunicación o falta de infraestructura pública los fondos de inversión hay infraestructura pública pero yo fíjate hay una cosa que siempre hablamos desde el punto de vista material el tema de las infraestructuras había una entrevista en el mundo de dos señores mayores en un pueblo que decían fíjate tenemos muchas infraestructuras en el pueblo tenemos columpios tenemos parques que no hemos tenido nunca aquí en el pueblo pero como no hay niños no sé para qué tenemos es decir aquí hay un problema cultural o sea más allá del tema material dinero hay en muchas ocasiones y hay muchas infraestructuras pero hay muchos intereses efectivamente porque vamos a ver nosotros siempre decimos que la nación es el paraguas lo que decías antes de la sostenibilidad la clase media hacía sostenible a la población y el amor a la tierra el amor a la tierra y sobre todo en nuestro genoma en nuestro genoma como nación y en España hemos sobrevivido precisamente con eso porque es el agricultor la gente rural los que de verdad han dado valor a las tradiciones han celebrado todo eso yo estoy defendiendo que si realmente vamos a esa plan de que dicen de no tendremos nadie y seremos felices te tienen fuera del campo pero en sí España es cierto pero quizá nuestra generación quizá sea de las últimas hemos vivido esa vida de campo sabemos lo bien que se disfruta con un chorizo un jamón y dar paseos por el campo eso puede ser y ya nos queda muy poco tiempo por despedir como veis la solución o que germen puede o que se debe proteger para que eso vuelva a resurgir si es que es posible hemos hablado de intereses públicos privados políticos los fondos de inversión te quieren fuera entonces te están obligando te han generado una deuda ¿qué va a pasar con el agua? hay gente que habla de guerras de agua aquí hablábamos antes hablabas antes del tema del libre mercado el libre comercio etcétera digamos para que haya libre mercado incluso tiene que haber un control es decir los países que hablan de libre mercado tienen leyes antimonopolio antitrus porque tú sabes que el propio capitalismo intenta acumularse en pocas manos para eso está la nación para eso está el estado para controlar y para equilibrar igual que están las leyes antimonopolio antitrus cuando tú destruyes la nación cuando tú destruyes las fronteras cuando tú destruyes al final es una cuestión que digamos surge sola es decir porque yo no soy de estos que dicen que el mercado se autorregula solo claro se autorregula pero en pocas manos como no haya un estado que controle y que vele por su sociedad por sus ciudadanos por sus compatriotas ¿sabes? evidentemente pasa lo que está pasando es decir los fondos de inversión que van igual que mucha gente se está yendo gente que tenía explotaciones agrarias se va a otros países se pueden ir el capital se mueve ¿sabes? porque aquí no tiene rentabilidad no tiene un ecosistema favorable para sus intereses y tampoco hay una política nacional que fomente la inversión aquí el tema cultural de la importancia de nuestra tierra de nuestro campo el futuro que estamos regalando o vendiendo a especuladores efectivamente entonces lo nacional es muy importante para controlar todo eso igual que lo que decíamos antes de las leyes antimonopolio y antitrus aquí ni hay antimonopolios ni antitrus la industria la industria que se ha privatizado se ha destruido las eléctricas se han privatizado pero no ha habido un control antimonopolio ni anti todo lo que es decir es imposible que haya un libre mercado en el momento que tú no controlas que pueda haber ese libre mercado es un capitalismo de amiguetes que se acumula en pocas manos y encima cuando tú destruyes las fronteras esos amiguetes están por encima ya son de fuera de España que esos amiguetes además cada vez acumulan más dinero y van controlando todos los países que desprecian a su nación a sus fronteras a su tierra a sus esencias a su tradición a su soberanía alimentaria a su soberanía energética y así es como estamos pero es que ese es el daño 20 segundos es que ese es el daño de lo que ha hecho el rey Juan Carlos y Felipe González son los que son de verdad lo que estamos sufriendo ahora es lo que teníamos en un origen y justamente con la llegada de la democracia estamos viviendo como se ha destruido teníamos Repsol teníamos Tabacalera teníamos todo y en lo que es en cuestión de agua era un país que era una potencia éramos la sexta a nivel mundial y eso se ha destruido pero es que nos han destruido todo y ahora bueno pues como había tanto para robar y tanto para repartir bueno pues todo el mundo nos creímos que de verdad pues era gratis y no ahora lo que estamos encontrando es que alguien tiene que pagar la factura que te han todo ese robo lo están poniendo precisamente una nota marginal de deuda en tu escritura con una comunidad de regantes con una comunidad de usuarios en tu ayuntamiento con una deuda que ni siquiera de hecho bueno la modificación que tuvimos de la constitución fue precisamente que el señor Rajoy se encargó en que en nuestra constitución la única modificación ha habido dos una para que votara la mujer y otra para que votaran las diferentes etnias y luego el tema de bueno el voto municipal y luego con el tema de lo de la deuda del techo de gastos del techo de gastos es que ese es el problema o sea cuando tú tienes un problema como es que tienes un estado porque el daño que ha hecho este gobierno en tan poco tiempo es que es el gobierno en contra del estado no no es el gobierno vamos a ver en el congreso de los diputados el gobierno el gobierno se puso de acuerdo para el techo de gastos pero luego no se puso de acuerdo ni ya se ha puesto nunca de acuerdo para el tema de los separatistas para todo esto para ponerse de acuerdo con un bien nacional es que el daño que se ha hecho en estos cinco últimos años lo que hemos vivido la población española es increíble o sea es que lo que nos han hecho ha sido brutal y más en el agua pues que encima hay dinerito conseguir una placita en un consejo del agua es increíble en un consejo de administración claro pero es que estamos hablando de un mercado que es nuevo que sí o sí vas a pagar porque son 24 horas al día 365 días al año y ahí no te puedes escapar es que es muy jugoso el negocio pues mal 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 pinta para las nuevas generaciones al menos aquí habéis estado dos invitados uno que está batallando a nivel legal otro a nivel político en el parlamento así que esperemos que tengáis frutos más pronto que tarde porque si no pinta mala cosa muy bien Hilara Esquinas abogada experta en derecho del agua muchísimas gracias Ricardo Chamorro diputado de Vox muchísimas gracias por estar con nosotros espero que en esta ocasión como siempre ustedes hayan estado ahí que hayan aprendido desde luego es muy importante lo que está ocurriendo con el agua porque sin agua no hay vida y si no hay vida ya no solo en España sino aquí no queda ni el tanto nos vemos en la próxima ocasión muchísimas gracias por estar ahí como siempre hasta pronto nos vemos